¡Hola, gente! ¡Feliz Navidad! Ya hoy es 25 y hoy es Santa Clara que hay una trilla de regalos. No todos son míos. Algunos son de mami, de mi pareja que anda por ahí. Es bien raro yo hacer verdad un video de algún video personal, pero es que hay un regalo bien gigante, es que supuestamente para pedir esto hay que grabarlo. Así que vamos a comenzar. ¿Qué tú haces? Ah, en la limpia, a ver, en la limpia. Hace usted excited. ¿Vamos a ver los regalos? Empieza con tu mamá. Empieza con mami, ok. Vamos a comenzar. Digo, antes de comenzar, vamos a ir con los regalos a las fotitos con los bebés. ¿Cómo será? No sé, pero vamos a hacer algo. No sé, pero vamos a hacer algo. ¡Gracias! 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 Ok, hemos terminado, vamos a morar aquí... Pero mirad, esto hay que hacerlo más cool si ustedes quieren que venir, por el regalo que les tocan... Hey mamá, mi amor se ve que son pesas Tienen que venir, con quien comenzamos con mami, aquí serán los de grabar, así que, ay verla, que a mi se me salió por el nombre. Bueno, bueno, como todos los de tuyo. Ok, la tuya es, yo te digo si es frío o caliente, tú vas cogiendo bolsas, yo te digo. Cogiendo bolsas. Ajá, yo te digo, si es tuya o no. Ok, sí. Eh, sí, sí, ahí sí, me enojó yo. Mente, vente, 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 vente. Ok. Que lo abra, 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 Merry Christmas, Merry Christmas, que lo abra. ¿Qué? Con gozo, mira. Ah, ya le pido. Ahora bien. ¿Veis ahí que de dentro? No, pues no. Dale, 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 dale. 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 Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es? Hay un pollo ahí. Hay un pollo, un pollo ahí adentro. Un pollo, pues ahí tiene un pollo. Un pollo. ¿Te gusta? ¿Qué es eso? Bueno, yo espero que se acusase. ¿Sí? ¿Te quedas bien? Sí. ¿Qué? ¿Comodito? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Para acá? ¿Para no te ves, mi hija? Son de Ardo, no son de Ardo. Ah, pues no son de Ardo. ¿Esto no es de Ardo? De Ardo. ¿Ves? ¿Son de allá abajo? O sea, la mija, la gente está equivocada. Nena, pero para acá, para acá, mi hija, para acá, para acá. Está seteada, mamá. ¿Viste? Y diferente, al fin, algo diferente. Dice tu nombre. Dice tu nombre, porque me dijeron que era el que era el mío. ¿Aló? No sé, ya tú coge, yo te digo, si frío o caliente. Frío. Frío. El que queda. Frío. Frío. Saliente, Juan, 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 Juan. Sí, yo quiero una. Bien, dale, 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 mamita. Ahora es que, ahora es que. Otro regalito, ahora es que. Ahora es que. Ahora es que. Otro regalito, ahora es que. Ok, prueba, ok. Y a ti se te está saliendo el moño. Ah, a ti. Ah, ya, a mi rayete bendito, cuéntate. Ya está, ya está. Aquí arriba. Que tú eres, que tú eres. Y a la lleta, ¿te emocionas? Ay, ay, te emociona, te emociona, te emociona. Ay, no la puedo sacar, no la puedo sacar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Yante! Mira para allá ¡Nena! ¡Prasustaste el día! ¡Ay no lo sabía! Van con la chancrego en la Confu ¿Viste mamá? ¿Te gusta? ¿Y el color? ¿Viste? ¿Te gusta? Miren, se destina ¡Uh! De cocodrilo, ¿verdad? Es como piel de cocodrilo ¡Ajá! ¡Nena! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! Bueno, ahora va Bombón Se está acomodando A ver... ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ah! ¡Yo no sé nada! No, ella no puede tampoco. ¿Tú puedes abrirla? Un reloj. Ah, pero olvídese. Usted abra lo que tiene que hacer. ¿Viste? Un reloj. ¡Qué, olvídate de eso! Me gusta la cabina. Está bonita. ¿Eh? Un reloj. Dale, 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 dale. Ni lo voy a ver, ni lo voy a ver. Dale. Ah, bebé. Ya. Eso es de pino. Eso es, de allí de... Del pulguero. Del pulguero. Fui mayor pulguero y lo conseguí. Te lo voy a poner hasta para dormir, papá. O sea, te quiero ver que lo usas. No, no, yo sí sí lo quiero. Eso te va con mahones, con todo. No, porque... Y debes mirar ahí. Se ve fin y casual también. Exacto, exacto. Es puteado, es puteado. La cajita está bufiana. No me gusta. ¿Y usted? Vamos a quedarse ahí toda la vida. No, papá. No, invente. No invente que eso es para usarse. Dale. Ok. Y aquí en caso sí, media. ¿Qué sabes tú? Tú lo abres. Dale. Vamos a ver. La ropa, mi cabra. Mira para allá. Vamos a ver. No tapó bien. Vamos a ver. Mira para allá. ¿Te gusta? Está bonita. Es que como las camisas que tiene, no te decís. No, por fin tengo el t-shirt. O sea, las camisas que tiene están, tú sabes, están reclamando su espacio para atrás. Oye, pues vamos a comprarles otra. Un poquito más grande para que entonces. Ajá, pues te la tienes que medir. No, no, te la tienes que medir. Dale, que se la ponga, que se la ponga. Caramba. Ve, esa camisa dice. No, no, si engorda, olvídate. Medium. Sigo haciendo vídeo. Ajá, pero si sigues, tú sabes, en un momentito. Ok. Next. ¿Por qué estás buscadita? Eh, 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 que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga. Eh, eh, eh. Ah, pero se te queda más sueltita. Sí, sí, sí. Por alguna razón. Por alguna razón. Bueno, porque entonces, esa es lo más seguro, es un small casi medium y la otra es medium de verdad. Con la blanca, si subes más de peso, tú sabes que la pierdes, ¿verdad? Sí. Y eso, ok. Para que sepas, para que tú sabes. Que compre el gancho, Carmen. Que no hay cancha. Sí, que no hay. Entonces, la camisita, mirá, wey. Claro, esta la voy a dar más. Esa te queda asiteada. Pero esta me queda buscando. ¿Puedes cambiar? Ajá. No, no. No, no. No, porque él dice que va a rebajar chupo esta martel. guía e que se la ponga eso fue que le gustó cuando se queda callado mire mire no, eso no estaba eso no estaba espérate espérate no se vio nada no se vio nada ya, ya, ya no decía nada este es el muchacho asustándome esta me asusta pero esta me asusta porque esta es el fit y aquí no hay nada fit bueno te tienes que poner fit pero es medium es medium estoy asustada peligro la olla peligro la olla peligro la olla iiii tanarán 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 si, estás tardando mucho papá es porque algo está pasando que y me preocupa si ay no 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 mi amor eso se resuelve bien fácil caminando por lo menos tres veces a la semana si por favor si pero si él camina él la rebaja y le sirve si tú puedes ok estamos aquí grabando tú me puedes promete que vas a caminar tres veces es caminar si tres veces tres veces no juntas 4 que fue lo que te dijiste que te dijiste que te dijiste que fue lo que te dijiste las crazy salga un botón que no deja nadie sin ojos, sin un nariz o sin deentes tu te imaginas 음 voy a coons de dahul y dale a cualquiera bueno te ha gustado tu regalo entonces ahora me toca a mi enfoca enfoca eso bien eso es de parte mía y de tu mamá ahí tienes regalo de los dos enfoca, enfoca, enfoca de los dos bueno, chequete a ver ay santo más que joder esto lo puedo es que esta talindo el papel de regalo esta bien hermana, tranquila ah por eso que tu dijiste, tu mamá ponte un papel de regalo bien bonito caramba ok, vamos a ver la envoltura no fue la mejor porque es bien grande pero pero se envolvió pero se envolvió va a ser lo suyo estás grabando verdad no, no no ay santo ok, vamos allá tiqui 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 no es peces de papel no es peces de papel ay bueno voy a hacer como hasta la tarde casi exactamente ok, aqui voy y ayuda a una página Es más de percibir a ver qué es lo que hay ahí ¿Qué tú crees que pueda ver? Que estás achavado como es De verdad, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, que me lo logré por primera vez! ¡Oh, my God! ¡No, my God! ¡No, my God! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Oh, my God! ¡En serio! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! Se acabó la ingratitud. Y yo achavando. Tú sabías, tú sabías, ya. No, no sabías. Lleva todo el día achavando, oye, de toda la semana achavando. Ya, mira. Vamos para Costco, compre la máquina. ¡Claro, claro! ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emocionante! Quien es cualquiera. Esa te recoge la basura. ¿Qué? ¡Oh! Esa no es zafaconcito. Esa no es cualquiera. ¡Ay! Está completo. ¡Completo! ¿Qué nombre le pongo? Así mismo, ¿cómo se llama? Enriceta. Rumba. Rumba. Rumba, ok. ¡Ay, rumba! Vas a rumbiar aquí, pero mira. Tú no tienes ni idea cómo tú vas a rumbiarle. Alguien por ahí va a correr como loco. Es que aquí hay... Como gallina. Como gallina. Aquí hay un rottweiler. Bello, precioso, hermoso, cariñoso. Todas las cuestiones. Pero puta pelo como el viache. Y aquí hay que bajarle literal todos los días. Hay que bajarle aquí. Todos los días. Y saco peluncas de pelo. Y yo quería comprarle esto. Inclusive, yo te dije, para ir el lunes. A comprarla. Mira que la he echado. Porque hay un crédito por ahí en Costco. Y después voy a utilizarlo. Y mira. ¡Ay, Dios mío! 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 Quiero a poner paqueta y cortarlos ahí. ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde ustedes cortaron esto? En mi carro. ¡De verdad! Estuve de afuera todo el día. ¿Y tú sabes qué? ¿Cuándo fue que lo compramos? Yo no me acuerdo. Esto fue la semana pasada. ¡Ay, Dios mío! Pues, desde la semana pasada. ¿Y tú sabes qué? Yo me iba a montar en el carro para moverlo para atrás. Para moverlo para el frente, verlo. Como quiera. Estaba atrás en el baúl. No se va a ver. No se va a abrir la caja porque si no, ahí me está engañando. Espera. ¿Se imagina? ¡Pam! 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 El del 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 frente, Gloria. Ay, que emoción. El del del frente es el... Ay. Es el de... El de... Ay... Ay, pach. A ver, como que aquel tiempo, antes no se emocionaba con ropita, zapatos y ahora es con cosas pa' limpiar. para que quejarte ay es que lo puedo creer esperate esperate dice que hay una caja de zapatos y la metieron aquí adentro uno nunca sabe sube así a ver si hay una caja de zapatos ay rumba miren 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 no son zapatos no son zapatos es rumba la rumba está caliente venga venga para acá nos vemos todos la rumba me está llamando ay gracias gracias ay que emocionada y ahora va a lo clásico hey 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 bueno muy bien mi vida aquí mi amor tu vas a estar a segundo plano no el duce esto ya sea de verdad es una feliz navidad a todos que la pasen espectacular en familia mis mejores deseos para todos es mucho salud para que puedan seguir disfrutando de la vida de sus familiares y de todas las personas que nos rodean así que yo estoy feliz gracias por los regalos estoy emocionada, quiero que haya por setearla para verla en acción así que nada, ahora si los dejo gracias por conectarse y compartir conmigo este momento tan importante en mi vida como mi familia ahora si, que sigan bien Happy Holidays